Con relación a esta, la loca esa, más adelante te voy a explicar por qué tú eres más loca que yo. Por qué tú eres la que realmente necesita más ayuda que yo. Y por qué tú eres la que tienes que parar. Por cuáles razones. ¿Tú sabes lo que es una locura? Rita y Saura, ¿tú sabes lo que es una locura? Una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga. GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad. Lamentablemente, con ella ha sido diferente. No por mí, sino por ella. Desde muy pequeña, todo era normal. Luego de que gané el Miss República Dominicana, empecé a notar cambios en la forma en que ella me trataba. Antes de que eso sucediera, las críticas, las observaciones constructivas que llegan a ser destructivas en algún momento, cuando son repetitivas e inquisitivas, eran más leves. Y yo la veía como normal. Desde comentarios sobre mi peso repetidos, de manera inquisitiva, repito. Como comentarios negativos. Cuando una persona te desautoriza, te hace sentir como que no estás bien. Repito, con mi peso. Tú si estás flaca, te vas a morir. ¿Qué es lo que ella hace? ¿Por qué está tan flaca? El tema de la delgadez, para ella, fue como una molestia en mi crecimiento, en mi juventud. Siempre me veía como diferente. Estoy hablando de esto, repito. Porque sucedió un hecho que rebosó la copa. Aquí tengo algunas notas que me ayudarán a hablar más específicamente de lo que pasó. Volviendo a cuando gané el Miss República. Luego de ahí, el trato de Rita y Saura Taveras, mi hermana, de padre y madre. Que lamento el hecho de que su trato sea frente a cámaras, uno, y detrás de cámaras, otro, para conmigo, específicamente. Siendo este trato, de ella para conmigo, inquisitivo, crítico, tirano, frío, si se quiere decir, incómodo, de rechazo, de total rechazo. Y en muchas ocasiones, hasta cruel. Yo aquí tengo unas notas de una llamada que recibió mi mamá, luego de que yo diera una entrevista en Santo Domingo, en este, mi último viaje, en el mes de noviembre. Específicamente, en el canal de YouTube del periodista reconocido y respetado, José Peguero, a quien agradezco la oportunidad y la invitación de hacerme la entrevista. La entrevista que vi a José Peguero tenía específicamente que ver con mi carrera y mi vida. Estábamos celebrando el gran éxito de mi obra de teatro, Yo Soy Todas, al cual agradezco a República Dominicana Completa, que abarrotó la sala de Chao Teatro, brindándome todo su apoyo. A mi mamá, a mis otras hermanas, a mi padre, a mis hermanitos, a todos los que se dieron cita. Y a todos los que publicaron esta obra. Regreso a la llamada. La llamada que recibió mi madre fue luego de la entrevista, el cual acabo de explicar el motivo de la entrevista. Pero en la entrevista, el periodista me pregunta, ¿cómo es la relación con tu hermana? Y yo, deseosa de ya no fallarle más a mi niña interior, a mi persona y a Dios, porque he mentido en numerosas ocasiones, yo respondo la verdad. Yo respondo, no existe tal relación. Y me explayo un poco en las respuestas que le brindo a las preguntas que él me hace. Eso nos tomó, ¿cuánto? Un minuto o dos. No sé cuánto nos tomó. Pero es mi derecho el hablar esa verdad. Es mi vida y es mi derecho. Y si Isaura, en este caso te voy a hablar directo, y si tú, Isaura, estabas inconforme con lo que yo dije, tú tenías que llamarme a mí y tratar de susanar el hecho, no echarle más leña al fuego y seguir siendo inquisitiva, grosera, agresiva y mala, llamando a las doce de la noche a nuestra madre y diciéndole todo lo que le dijiste. Ahora vuelvo a hablarles al público, quienes son ahora mis testigos. Voy a leer aquí lo que ella le dijo a mi mamá en esa llamada. Y lo voy a hacer consciente, y que Dios sea testigo mío en este momento. Consciente de que estas palabras pueden herir a cualquier persona, no importa lo fuerte que seamos. Nuestra familia está llamada a cuidarnos, a hablarnos directo, a protegernos. Y si ve que no estamos bien, aconsejarnos con amor, pero no a poner los pies sobre nuestras cabezas. Y por más de 10 años, para ser exactos 15, ser inquisitivos, críticos, tiranos, y ser como ella ha sido conmigo. Aquí les voy a contar lo que ella le dijo a mi mamá en esta llamada, producto de una verdad que yo expresé con todo el respeto y sin faltarle a su persona. Antes de leerles las palabras que ella le dijo a mi mamá, en un tono agresivo y en un tono bastante fuera de lugar, quiero aclarar que mi mamá en ningún momento me comunicó nada. Mami siempre se mantiene neutral, porque eso hacen los padres, sabiendo de todas formas la manera en que ella trata a los demás y en especial a mí. Mami se mantiene neutral y en ningún momento me comunicó nada, repito. Yo estaba al lado de mi mamá en la cama, eran las 12 y algo de la noche. Me imagino que la entrevista acababa de salir. Y yo, al estar al lado de mi mamá y el teléfono de la casa, tener el tono alto, yo escuché todo lo que ella decía. En algún momento yo pensé sacar el celular y grabar el video y ponérselo por aquí a ustedes, para que ustedes vean la diferencia que existe entre la persona que comunica en televisión o en radio, donde sea que la lleven, y la persona que es ella detrás de cámara. Es lamentable la diferencia. Aquí está lo que ella le dijo a mi mamá, que yo escuché y que penosamente hoy tengo que decir por esas vías. Aquí está la loca esa, en una entrevista hablando como si yo le tuviera envidia. Dímele a ella que se controle y que a mí no me mencione, que yo a ella no la menciono ni para bien ni para mal. Voy a ir respondiendo lo que me gustaría que ella supiera en torno a sus declaraciones. Con relación a esta, la loca esa, más adelante te voy a explicar por qué tú eres más loca que yo. Por qué tú eres la que realmente necesita más ayuda que yo. Y por qué tú eres la que tienes que parar. Por cuáles razones. Pero, por lo pronto, te voy a responder lo siguiente. Dímemele a ella que se controle y que a mí no me mencione, que yo no la menciono ni para bien ni para mal. A lo cual yo respondo. En la vida pública o privada que tenemos, en el único momento que hemos figurado juntas, es cuando tú te refieres a mí públicamente. Porque ha sucedido un acontecer o algo donde una persona tal vez necesite una palabra de aliento o un espaldarazo. Donde tú siempre sales como la defensora del pueblo, lo cual lo que eres es una persona que se guinda de la fama de la otra para figurar. Porque en el único momento que tú suenas es cuando tú opinas algo sobre mí. Porque tú no eres noticia. Y la gente lo sabe. Entonces, ya yo te voy a responder en el estilo tuyo. Como tú no eres noticia, y cuando yo soy noticia, porque soy la noticia en la ecuación entre tú y yo. Entonces, tú vienes y suenas cuando tú me mencionas. Así que no digas que tú no me mencionas ni para bien ni para mal. Al contrario. Qué vergüenza da que cuando yo estoy en la cúspide de un logro, tú no me mencionas. Ahora, si algo no sale bien, o si algo no era de esperarse, ahí tú sales y hablas. Digna de una persona con problemas de naturaleza. Tú sabes lo que es una locura. Rita y Saura, tú sabes lo que es una locura. Una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga. Salir a almorzar con una amiga. Tener conexión con una amiga. Y yo, de buenas a primeras, meses después, casarte con el hombre que tenía una relación con esa amiga. Eso es una locura. Yo no lo haría. Entonces, aquí la que está loca eres tú. Y alguien tenía que decírtelo. Y no te lo digo frente a frente porque no escuchas. Y si te llamo, hace rato me hubieras trancado el teléfono. Porque el narcisista no escucha. Su motivación es ganar y aplastar. Eso es locura. Repito, quitarle el novio a una amiga es locura. Yo nunca he hecho eso, ni lo voy a hacer. Eso es una locura. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. GenteRD.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.